Creo que deberíamos haberlo hecho al comienzo, pero no habíamos realizado el homenaje necesario a un compañero que desapareció, que murió en estos días. Un compañero nuestro, un compañero que estuvo desde el comienzo en la coordinación de Casa Abierto y en todo nuestro movimiento, el compañero Sergio Caletti. Gracias. Podríamos recordar a Sergio como uno de los principales contribuyentes a la Carta, donde Carta Abierta respaldó todo el proceso de gestación de la Ley de Medios. Y podríamos, si deberíamos recordar, su juventud militante, el peronismo, su compromiso con descamisados y con toneros, el haber sido el secretario de prensa de la gobernación de Oscar Videgain, después de haber trabajado muchísimo tiempo en las universidades nacionales ejerciendo magisterio con rigor, con ejemplaridad, con formación de cuadros, de investigación, con el apoyo constante a sus alumnos, dirigió de manera ejemplar por cuatro años la Facultad de Ciencias Sociales de la UPA. Bueno, el aplauso ha significado nuestro recuerdo militante y personal a este querido compañero. Bueno, aquí, en esta reunión, se han planteado numerosas cuestiones. El espíritu de diálogo, me parece que quiero señalar, ha sido muy importante, porque la reflexión tiene que ser muy profunda, se habló de hacer una nueva carta, se plantearon enunciados acerca de, desde la oposición a la resistencia, se planteó de manera muy oportuna, creo, la necesidad de estar fuertemente unidos al movimiento popular, al peronismo, y de ampliarnos claramente en la perspectiva de amplitud de todos nuestros vínculos. Todo eso creo que merece discusiones profundas, cada uno de esos temas merecería mucho más el tiempo que lógicamente tiene cada uno de los compañeros. Yo quiero referirme, o subrayar, o hacer algo de atención acerca de una parte de aquello que se define como el concepto de hegemonía. De acuerdo a Gramsci, que todos manejamos, hegemonía es consenso más coerción. Y hemos hablado mucho de lo que ha significado la construcción del consenso y lo que suele significar de parte del macrismo. Ahora quiero referirme al tema de la coerción, del cual se ha hablado poco en estos días de la transición, pero está ahí presente de manera notable, con designaciones como la de la ministra Patricia Bullrich, como la del diputado Julio Martínez como ministro de Defensa. Ahí tenemos todavía no explicitado hoy el programa en desarrollo, pero nosotros sabemos que ellos no van a defraudar sus propios antecedentes. De tal modo que el manejo de la seguridad y el manejo de las Fuerzas Armadas va a experimentar un cambio importante y negativo. Esto sencillamente tenemos que esperarlo porque esperar lo otro sería esperar la reversión absoluta, la traición a sus propias prácticas y sus propias manifestaciones doctrinarias. Nosotros sabemos que hay 24 policías provinciales incluidas en la Ciudad de Buenos Aires, 4 fuerzas militarizadas policiales nacionales y 3 Fuerzas Armadas. Y sabemos que todo el instrumento de coerción está vinculado al orden social y a la política exterior. La Nación tiene dos ministerios que no se replican en las provincias, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Se habló aquí de las relaciones exteriores porque el gobierno que está entrando ya hizo una definición insólita con la manifestación provocativa ante Venezuela. Con eso ha dirigido un mensaje a los Estados Unidos, a la derecha latinoamericana y a la derecha interna. Tenemos que tener en claro que ahora, más que nunca, tenemos que subrayar observadamente, tenemos que mencionar con muchísimo criterio, tenemos que analizar cada paso que se dé en esta materia. Porque aquí hay pasos importantes que se dieron. No todos los que se debieron dar, pero a lo mejor los que se pudieron dar. No quiero discutir eso, pero sí algunos que nosotros debemos defender claramente y debemos poner el ojo en la perspectiva que se instale. La instrucción y educación de los cuadros de las Fuerzas Armadas. La orientación en relación al campo internacional, a las potencias que dirigen el espacio internacional, a la influencia ideológica, a la influencia tecnológica sobre las Fuerzas Armadas. Y también sobre todas las Fuerzas de Seguridad. No queremos que las Fuerzas Armadas sean convertidas en una institución policial al servicio de la guerra contra el narcotráfico. De esa guerra contra el narcotráfico que maneja la DEA y que maneja los grandes poderes imperiales. Pero sabemos que dada la situación internacional, sobre esto va a haber un debate muy profundo y muy intenso. Y tenemos que ser atentos y tenemos que estar alertas respecto a que también en el seno de las instituciones armadas, así sea en minoría, hay una mirada positiva frente a alguna de las cosas que se han hecho en estos años y una mirada crítica respecto a alguna de las cosas que se han abandonado. Así sea en una posición de minoría, nosotros tenemos que plantear que queremos Fuerzas Armadas democráticas, nacionales, fuera del mecanismo represivo, latinoamericanas y no dependientes ideológico-tecnológicamente de los Estados Unidos y de sus potencias aliadas. Hay iniciado ya un modesto, pero iniciado proceso de retiro de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que no quieren compartir lo que se viene. Y nosotros, con responsabilidad, con energía y con inteligencia, también debemos plantear qué queremos para esas Fuerzas Armadas y qué queremos para las Fuerzas Policiales que deben combatir el gran delito, el delito financiero, el delito bancario, los grandes manejadores del narcotráfico. Debemos alentar las políticas que trabajen para destruir las redes de trata y debemos cuestionar profundamente cualquier intento por volver a la política de la Fuerza de Seguridad como represores de la manifestación popular. Entonces, frente a eso, lo que pido es el alerta y la continuidad de nuestra posición enérgica, clara y definida en esta manera.